Música Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana, la segunda semana del mes de febrero por supuesto con toda la información de lo que acontece en la zona norte del Valle de Punilla en la provincia y en el país Muchas noticias tenemos de lo ocurrido estos últimos días por eso es importante que lo remarquemos Primero vamos con los datos del tiempo ustedes saben que para el día de hoy anuncian que va a estar inestable está el cielo completamente nubulado con posibilidades de alguna lluvia en la ciudad de Córdoba y en la zona serrana también para mañana martes está anunciada inestabilidad y lluvia habrá un leve descenso de temperatura para mañana y esto se extendería hasta el próximo miércoles después ya habría un mejoramiento desde el día jueves en adelante eso es lo que nos está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional Bueno, vamos a comenzar con las noticias un hecho ocurrido el día viernes por la tarde en la cumbre que uno no puede creer realmente ustedes saben que alrededor de las 6 y media 7 de la tarde del día viernes se le llaman en la cuartel de los bomberos voluntarios diciendo que había un principio de incendio en la zona cercana al vado camino al cementerio de la cumbre concurrieron por supuesto después no es cierto que agrupan los bomberos concurrieron al lugar en una autobomba los bomberos llegado al lugar se ve que había sido un mínimo nada más había sido apagado pero sale el propietario de la vivienda totalmente enojado insultándolos a los bomberos que hacen aquí los insultaba diciéndoles de todo a los bomberos que iban a apagar el incendio que habían llamado por teléfono que había en el lugar y los agarra a pedradas una pedrea impresionante contra los bomberos y rompen el parabrisas de la autobomba esta persona es llamada a la policía también el lugar va a la policía los bomberos por supuesto se retiran del lugar para no seguir siendo apedreados concurre la policía al lugar y logran aprender a este sujeto de 37 años fue detenido porque también le tiraba piedras a los policías que no se acercaran pero fue detenido el digo esta persona de sexo masculino de 37 años el viernes por la tarde una cosa que no se puede creer si llaman a los bomberos por algo es era un principio de incendio que lo hayan apagado ahí nomás que hubiera correspondido por parte de esta persona haber salido afuera y haberle dicho bueno muchas gracias ya lo hemos apagado le agradezco que hayan llegado no todo lo contrario fue todo lo contrario cosas que no tienen que ocurrir sin ninguna duda por el trabajo que realizan los bomberos voluntarios hablando de eso ustedes saben que siguen participando los bomberos voluntarios de la cumbre y de otros lugares del valle de Punille de la provincia de Córdoba siguen en el bolsón todavía después de muchísimos días bueno esto ocurrió reitero el día viernes por la tarde en la cumbre vamos a continuar nosotros nos vamos ahora a Huerta Grande una interesante nota que hace Sergio con el intendente de Huerta Grande y el señor Matías Montoto que habla sobre cómo ha sido la temporada turística cómo está el municipio y también con respecto a la ayuda que recibieron por parte de la provincia debido a las inundaciones ustedes recuerdan que afectó a muchas viviendas en el lugar así que lo escuchamos al intendente de Huerta Grande bueno no un placer gracias a ustedes y bueno la idea es contarles un poquito todas las actividades que venimos desarrollando en esta temporada turística donde arrancamos el 4 de diciembre con mucha expectativa después de esta pandemia donde los hoteles y cabañas por suerte están trabajando bastante casi a un nivel de un 95% de ocupación en el mes de enero y lo que llevamos de todo febrero hasta la fecha de carnaval estamos bastante cubiertos en todos los emprendimientos turísticos eso nos pone muy contentos y desde la municipalidad dándole atractivo a toda la gente que nos viene a visitar no se pueden hacer grandes eventos como nuestro famoso carnaval que nos ha ido excelente durante estos años pero si haciendo caminatas nocturnas si haciendo recorridos en la montaña nuestro balneario ya lo estamos casi recuperando después de esta grave tormenta que ha pasado hace semanas atrás y nuestros espacios en común como nuestro centro cívico donde hay deporte donde hay entretenimiento nuestra plaza nuestras canchas de fútbol de básquet donde la gente viene a compartir un momento ahí hacemos actividades recreativas mucho para los chicos magos payasos artistas nuestro fin de semana de carnaval vamos a tener la presencia de Larry de Clay y Ángel Martín va a venir a dar un show en este precioso lugar y este espacio que nosotros hemos hecho y bueno contentos porque la gente nos sigue eligiendo nuestra localidad la pasa bien preocupados también porque los servicios estén acorde a la necesidad de cada uno estamos muy comprometidos hoy en día con el arreglo de calles donde estas lluvias han destrozado las calles por completo y la provincia nos ha mandado una ayuda importante en maquinaria así que estamos tratando de dejar todo en condiciones para que el tránsito dentro de nuestro pueblo sea lo mejor posible así que los vecinos lo están entendiendo están teniendo paciencia y están viendo a todos los empleados municipales trabajar incansablemente para poder llegar a tener todo arreglado así es bueno y también en poquitos minutos esta introducción nos dijo todo lo que ha pasado y la actualidad como se encuentra en este pueblo de Huerta Grande yo voy deteniéndome en algunos puntitos que usted fue tocando quiero felicitarlo y a su personal de recreación deportiva porque participé en una de las caminatas me parece que la caminata de la Cajada de Olmos como otras están bien direccionadas un público que quiere compartir la naturaleza que tenemos aquí en la Sierra de Córdoba y ese es un buen ejemplo así que felicitarlo está bien coordinado me parece que está bien organizado el tema de las caminatas diarias si bueno gracias por por venir a compartir y a venir a conocer estos hermosos lugares que tenemos en nuestro pueblo hoy la gente nos elige por la naturaleza que tenemos en nuestra localidad y por y por la buena predisposición de la gente y los vecinos de nuestra localidad por eso elegimos hacer estos senderos hacer estos recorridos para que nos conozcan más para que se involucren en el medio del cerro y vean uno de los lugares más lindos que tenemos que es la Cascada de Olmos donde ahí generamos casi el 30% del agua de todo nuestro pueblo o sea que es muy cuidadoso por eso vamos con profesores de educación física y le venimos contando a la gente que de ahí sacamos provisión del pueblo que tratemos de no contaminar de no dejar residuos tirados pasamos por algún campo privado que por ahí el privado tiene miedo que le prendan fuego y que dejen basura por eso es muy importante que la gente tome conciencia de que estos espacios naturales hay que cuidarlos y después por supuesto obvio que nuestro atractivo máximo es nuestro balneario que es un lugar precioso increíble donde fue afectado por esta tormenta y donde hoy está en condiciones para venir a disfrutar tenemos también una novedad en nuestro pueblo en el centro donde hemos puesto un tótem de información con una pantalla LED donde la gente se puede detener y ver el plano de Huerta Grande y ver las distintas actividades que hacemos en nuestra localidad y recorrer es muy buena idea del área de turismo donde vamos a implementarlos en algún otro punto de nuestra localidad para que los turistas lleguen y se informen de todas las actividades que hay dentro de Huerta Grande de fácil accesibilidad digamos de fácil manejo ese tótem si mira no es touch si es información que va pasando como a ver tiene la cascada de Olmos tantos kilómetros se sale del punto al punto está el mapa está la historia y así todo recuperado el ojito de agua histórica de nuestro pueblo donde pueden ir a sacar agua a tomar agua donde es un espacio natural donde hoy a los turistas que vienen de la ciudad ver fluir agua de la superficie obvio que es una novedad para muchos chicos por eso es la idea de mostrar toda la naturaleza que está dentro de nuestra localidad y eso es una gran iniciativa y vamos a seguir por ese camino vamos a continuar nosotros en este caso nos vamos con esta importantísima información respecto a un local comercial de la cumbre vamos a hablar de Francisco Caposo electrónica Caposo que tiene su local comercial en la calle Tazano y tiene su salón de exhibición en la avenida San Martín de la cumbre bueno se trasladó de la avenida San Martín a la calle Tazano nuevo local donde estaba Partenón allí va a ser el salón de exhibición de todos los productos que tiene electrónica Caposo una variedad realmente increíble vamos a escuchar una nota que le hacían a él donde participó prácticamente toda la familia con respecto a este nuevo salón de exhibición que tiene reitero en la calle Tazano de la cumbre noche especial para la empresa de Francisco Caposo electrónica Caposo que tiene muchos años de comercio en nuestra localidad y en esta oportunidad inauguración de un nuevo local mucho más céntrico y al frente justamente de su comercio Francisco felicitaciones gracias a todos por recibirnos ¿cómo está? Bueno Sergio muchas gracias muy buena noche a todos muy atento de tu parte por venir como siempre a apoyar nuestro emprendimiento bueno esto es un sueño que tenía desde hace un tiempo que se concretó porque Mari decidió alquilarme el local y bueno antes que nada quiero agradecer es un esfuerzo de todos no mío solo ante nada a mi familia que me ha apoyado en toda mi locura que hice todos mis empleados un equipo impresionante de la URO se han bancado todo un traslado de un mes de mudanza prácticamente y bueno acá está el fruto del trabajo de todo eso es lógico la emoción de Francisco porque esto seguramente mucho trabajo y esto es progreso Francisco ahora está mucho más cómodo al frente justamente de tu negocio Carlos querés comentar algo también solo la mano derecha de la familia no bueno la verdad cuando me comentó esto que quería hacer le dije si vamos para adelante nomás porque me pareció una muy buena oportunidad estaba más céntrico el local también el logístico iba a ser otra antes teníamos que derivar nuestros clientes hasta venir San Martín que era muy lejos así que le dije vamos para adelante nomás y bueno yo la verdad que estoy un poco de visita porque estoy en Córdoba pero se han movido muy mucho los chicos acá con toda la mudanza el traslado fue un trabajo muy grande así que los felicito más que nada de ellos no sé si Inés o la señora quieren hablar Inés corre responde unas palabritas acá el señor muchas gracias acá festejando también los cuatro años del señor del nieto de Francisco así que estamos con doble celebración ¿sí? muy contenta Inés acá se va a ver todo todo lo que estaba en la Vanessa Martín y seguramente mucho más sí seguramente acá es o sea lamentablemente tenemos muchos problemas de edilicios allá y estaba muy incómodo la accesibilidad para los clientes así que la verdad que ahora no tenemos no tenemos palabras la verdad que está genial la localización la ubicación todo ¿a tu cliente Francisco qué le decís? más que todo a mis clientes a mis amigos que están todos acá apoyándome muchas veces solicitado ayuda de muchos de ellos y acá está bueno felicitaciones hay alguien más que quiero agradecer que no lo veo Oscar Brining que me ayudó en la mudanza y el bordito Andrade condicional con su buena voluntad para el trabajo y predisposición para ayudarme y bueno esto te reitero es una apuesta más para el centro comercial de la cumbre hemos apostado en plena pandemia a seguir trabajando que es lo único que sabemos y espero que estén los frutos con el tiempo este salón entonces de exhibición donde era el salón de fiesta Partenón así que mucho más fácil de ubicarlo bueno felicitaciones a todos muchas gracias Sergio siempre por tu amabilidad en las notas y por el apoyo que tenemos de tu parte dejamos por un instante esto y nos vamos a algo que hemos venido prácticamente comentando durante toda la semana de un púgil de la cumbre de Pepo Morelo que tuvo participando el día sábado y justamente para Teisa Sport de un combate que se desarrolló en Pérez en la provincia de Santa Fe frente a Armando Gutiérrez Bello este púgil era la exhibición era el comienzo de él como púgil profesional así que fue triunfo de Pepo Morelo así que estamos felicitándolo que se encuentra ya aquí en la cumbre por el triunfo fue una pelea que duró cuatro rounds y por puntos fue el ganador Pepo Morelo reitero púgil de la cumbre se le abre toda la posibilidad de seguir combatiendo y quien les dice de no llegar en su categoría por el título argentino en cualquier momento así que felicitaciones a Pepo Morelo nosotros nos vamos a la pausa regresamos en un instante con más información en Red Promat Villa Yardino encontrarás la más amplia variedad de pisos y revestimientos sanitarios griferías muebles de baño cocina y mucho más en nuestra marmolería fabricamos tu mesada ideal a medida en diversos materiales te llevamos tu compra sin costo adicional recibimos todas las tarjetas y plan ahora 12 aprovecha ahora también la promo de Bancor de 12 20 y 24 cuotas fijas trabajamos con los créditos de ANSEP Red Promat Villa Yardino Ruta Nacional 38 kilómetro 58 8 teléfono 03548 491490 te esperamos veterinario El Chaltén amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota las mejores marcas a muy buen precio accesorios elaborados en la cumbre colchones camas y mucho más forrajes fármacos atención veterinaria cirugías recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito de libre sin cargo hasta Capilla del Monte horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 30 horas en López y Planes esquina Tazano de la Cumbre en Veterinaria El Chaltén cuidamos tu mascota vení a vivir la aventura en plena naturaleza de la cumbre Aventura El Rosario te invita a disfrutar de arquería puentes arborismo tirolesas y palestra en una experiencia única festeja tu cumpleaños de una manera diferente da tus primeros pasos en el muro de escalada y animate a disfrutar en un ambiente natural y con buenos servicios Aventura El Rosario abierto todos los días de 10 30 a 19 horas compre en la cumbre siguen los sorteos cada 15 días sorteamos 3 órdenes de compra hace tu compra en los comercios adheridos hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos centro comercial industrial y turismo la cumbre de la cumbre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Entre todos, podemos y hacemos más.